Y hola chicos y chicas que tal como están Aquí estamos en un nuevo video Vamos a una nueva partida de LOL Saluden chicos Estamos con compañía Mira si se fijan bien, notan algo en nuestro team Somos puros ADC Si, ahora vamos a jugar puro ADC Y la primera gracia es Vamos a ir todos por votos Esa es la primera gracia de todos Polo, no nos deje atrás Polo, por si acaso vamos por ADC Pero no comer el TL por todavía Pues juegan, dejélo para cuando los mates Oye, espete, espete Llegamos a la parte de la jungla No, 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 y si vamos al tiro a atacar No, 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 no Eso somos 5 Chicos, le voy a mostrar el flash, Darekuzu No, no te ganes el flash Este flash Darekuzu, cabro Darekuzu, Darekuzu Darekuzu, Darekuzu Que hayan dos personas en la línea Y los demás 3 se meten en el bus No, aquí ya los vieron Ya los vieron Ahí me dieron todo Ya, ya, escóndanse No, pero no vas a ir por el... Por delante la torre No, ya, ya te pido El Mocha la anda cagando Esos son los buenos organizados Pero mueven acá, po No, yo me voy a quedar solo porque piensen que estoy solo y de repente van a venir y pa Ya, bueno, ya, bueno, ya Oh, sí, sí Pero es que está el Mocha de la ANS Oh, sí, chico Ya voy más adelante entonces Y dejen de ser tan llorones Están... Dale, dale, dale Esto se va a poner feo Jajajajaja Tom medalina ¿Qué me ha salido de esto? Nadie lo sabe Te subiste en la Q primero, o sea, perdón, en la flecha, ¿cierto? Sí Espera, te avanza la ADC Nosotros nos quedamos aquí ocultos ¿Cuál ADC? El de ellos, po Ah, es que hay ADC en la partida, por eso Espérate, una No, espérate, no, espérate Lo relente aquí No, está bien, está bien No, está bien, está bien Lo puedo realizar con un básico No, está bien, no, está bien, no te avanza, no te avanza Si vos, dejen que pucheen, po Deja que pucheen, deja que pucheen Ya, po Se demoran mucho esto, Wally Se te reís como que te van a cacher Una A la jana, a la jana, a la jana Jajajajaja No Digo El WAN yo le puedo dar Siempre estoy feliz Es el parma de todo Ya, espérate, van a pensar que nos vamos a ir No, no, no No, no No, no Ya, dale Oh, se me ralentizo esta wea Se me ralentizo la grabación Cuidado Péguenle, péguenle, péguenle esa perra No No Te mata la torre, ya, po Ahí, les limpio el camino ya Dale, dale, no más, dale No, pues cabrón, no es tan serio Si, porque están puro Oye, ya, pues somos cinco, digamos, cuatro Jajaja Qué bala de dar, hermano Espera, van a parir demás Reagon Le da a punto Reagon Reagon No me quieren asparar No es que hayan puesto el nivel duro No es que hayan puesto el nivel duro Parmeando entre cuatro wea Jajaja Parmeando entre cuatro se llama esto Puedo un poco más rápido ¿Qué paraba poniendo tú? Por las claves De repente llega el polo y va a ser alguna hueá A ver... Entreténganlo, entretenganlo, entretenganlo ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué hace? ¡No! Está distrayendo a lo que está allá ¿Ah, sí? ¿Puedo ver el punto de vista? ... ¿No? Oye, no, pero weón, los van a matar, los van a matar, los van a matar la porra, weón. Yo no me sé por atacarte. Eh, no tengo que bailar, no tengo que bailar. Para que me peguen, amigo. Me maté en la torre. 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 Ya, destruyan la torre. Ah, culo. Fin. Ok. Voy a mid un poquito, si no, weón. Después que ando a tomar el farm, se nota que ya soy mena ese. ¿Alguien tiene que igual hacer algo arriba, weón? No, no, no. Nadie. No se tiene. Si, idea de Carlos, Carlos maneja. Carlos maneja. No, pero weón. Te dan una torre, weón. No estoy pillando. Uy, la presión es buena, weón. Pero weón, te dan nada, weón. Pero weón, weón. Otro paso no se alcanzará con mano firme. ¿Te hubiera comprado, tío, tp? Te hubiera comprado, tío, tp. Alguien que vea la parte de campo. Veo, van a tener el viento. No sé cómo va a wear un rato, aquí no va. Me voy a... Ah, me maté. ¿Cómo van acá? No, pero el hermano. David Jornis, David Jornis, David Jornis. No, no, no. No, no. ¿Cómo que sean dos? Si tiene que venir toda a bot, weón. Es todo bot, o si no, nada, weón. Es una forma de ganar. Si, en realidad no nos podemos separar mucho, así que... Vamos, vamos por mid, vamos por... Vamos por el Yasuo, te haga media vida. Perfecto. Vamos, Mocha, vamos. Vitiémonos al Yasuo. Vitiémonos al Yasuo. Vamos, vamos por el Yasuo. Yasuo, ya. Vitiémonos la torre de mid ahora. Si, ya, vamos por la de mid ahora. Vamos. Yo todo el pan. Tengo la que... Oye, pero... Bueno, no sé. Oye, ¿qué haremos con los 35 ulti? Me cago. Vamos a tratar de matarlos. Botar la ruta. Oye. 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 Tengo mucho lazo. Claro. No, 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 compadre. Vale. Vamos a botar la torre de la bot, ¿no? Que la boten, no? Que la boten, no. Que tanta hueá, lo con... Que la boten por una torre. Mucha presión. Ya. La torre, la torre, la torre. No tengo ni comandos. No tengo ni comandos. Dele al Yasuo, al Yasuo, al Yasuo, al Yasuo, al Yasuo. Puta. Ya hay que ir a... Ya era... ¡No! ¡Oh! ¡La Queen! ¡Cuidado con la Queen! ¡No! Ya... Por mid, por mid, por mid Jinx, no sé cómo, pero voy a tener que aguantar ahí No... Le digo que aguante y se va... Arranca nueva, cobarde Bueno, es que esa torre está que GG ¡Está que GG la torre! Sí, corre atrás, 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 atrás Perfecto, perfecto Mucha sola ulti Vamos por la de top Sí, el Rumble Sí Sí Mira, puse el bot Con pelear la de la pala Que no... Eh... Jinx, forméate eso en bot Y... después venís para acá con nosotros No, 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 no No, 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 no Igual uno tiene que llorar tus fanpots, o sea Igual... Igual tiene más habilidad... Más habilidad... Todos tienen ulti Nosotros no... Yo tengo ulti Ah, de veras... Ni el 6 Hay que subir rápido, amigo Es por la habilidad... ...de la pastilla Tengo toda la experiencia Ya, vente para acá Jinx Dejaron SOLO! Jinx, tenes que venir para acá Jinx, ven para acá, mierda Veniste para acá mierda Último tiro a la ulti Yo también tengo lag Tengo 1000 de lag Tengo 1000 de lag Pero igual no tengo Tengo 1200 ahora Oye, el Romblox puede que venga Así que ojo Tengo ulti A la oliguita por loco Que onda Que onda Vamos... Hoy si vamos por Lirelia No, no Vamos, botemos 1000 Es que van a botar la torre de top Por que no sigan avanzando Ya, buena Dale Vamos por top entonces ahora LOL Es para que no avancen más Ponle sobrepaso De mi Dale Vamos, vamos por top Vamos a atrapar a Lirelia Pero bueno, vamos El... 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 Subo Era mío Seguire Seguire No tiene nunca estado bien No tiene nunca estado bien Que hueu, que hueu, que hueu Que hueu No la voy a ir No la voy a ir What up? Nadie vino, ok Ok Eso no va a pasar si nos empezamos a separar Me cae el internet Ahora, cuidado que empiezan a subir Está... Están cerca de la vaina Vayan donde... Vayan... Justo donde está el moid que estaba y se fue No la voy a ir A un doctor Inglaterra Alguien ha matado algo No warn 4 kills Y los 3 ha hecho un Jinx Si, una no tiene lava Van a venir Si, no importa, dale nomas Focuseen, focuseen a alguien A la Hanna No puedo we Focuseen a la Hanna nunca No puedo hacer nada we Si tengo bot que bien we La torre de bot La torre de bot Salven esa torre No tengo ni una misera kill Tengo mas Tengo mas muertes que otra we Y la Irelia va a querer Puchar todo el rato no va Masacre enemigo Bajo todo re No me voy a caer dos veces en el mismo truco No me voy a caer dos veces en el mismo truco No confundas la fiedad con la debilidad A ver el que ya le A ver el mal Ahora mid Mira, tira el Si, fuera mid Mira, la H tira ulti Después Jynx Yo me meto con ulti Con el morde Y después el polito tira ulti Vamos por mid Rápido, rápido pícala, pícala no confíen en que va a llegar el morto porque no va a llegar la Irelia no va a dejar no va a dejar ni cagando ni cagando va a dejar top que me costó pero tirale algo por el Jinx que onda loco oye vamos por la Irelia vamos por la Irelia Vayne anda por la Irelia rápido rápido cuidado que se te va a esconder ahí y te va a querer atacar pero si esta por acá el Irelia o no puta no tengo mana le tirale a la ulti si yo muero y le dio cara se dio la kill ya, ya, ahora podríamos volver a mid botemos mid no, botemos mid no deberíamos botar la torre de top botar la torre es que están empezando a andar a patotar bastante mid ya vamos todos mid todos juntos ya vamos se están dispersando cuidado que no se vayan de la linea vayan de la linea le llegó el Ramblin a ver esperamos al Polo esperamos al Polo está quedando toda tu espada no estoy haciendo de soporte no estoy haciendo de soporte no estoy haciendo de soporte si, si, si se va a llegar se va a llegar se va a llegar casi mato al Yasuo falta P a D se las mando se las mando se las mando Polo carrea nos carrea Polo carrito que va a hacer que va a hacer carrer el Polo no 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 están ahí está ahí está ahí el Ramblin está ahí el Ramblin no hay que preocuparse guardar ya pero hay que se vele con la cosita bueno mucho daño le tiro a Lowe me tuve que estirar porque si no me tuve que estirar y a todo esto la Irelia sigue puseando la morfiada nos mataron nos mataron a tu yo que tu el único que queda el único que queda se le piste a la Hanna anda a parar la Irelia anda a parar el carro a la Irelia no no voy para allá voy para allá te ayudo te ayudo te ayudo te ayudo te ayudo la torre de mi lugar matamos a la Kim y listo buena loco si me fue la si matamos a la Kim ganamos que fue este Monka vamos por el Monka lo vas a lo pitear dragón 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 pero porque se queda solo alguien usa el rojo sacenlo 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 ya pero ayúdenme yo iba a ir a disparar yo iba a ir a disparar yo iba a ir a disparar eso la grabamos jajajaj eso no no En el mundo, exámenlo, estoy veniendo para ti 108 de pano Una ulti! Tengo! ¿Para qué? No, el fío duro, no hay La de la área Ufff Que wea Vemos que no hayan más rápido que los minions Es el Zeyno Ufff Ay, echemos rápido esta wea Está bien, la Hanna, la Hanna Yo me tiré, no importa No importa nada wea Uy, los guenes ríen rápido por la suya No dejan de ser Me da vueltas que me di Olo yo que tu avanzo más Suel 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 Boca Boca Muérete Boca El culiao que no se mueve Vamos por la Queen 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 Me confonde Tiro a la ulti, tiro a la ulti Esto para que voy a botar esto a todos Si Vamos Mira a la Queen Vamos, vamos, vamos Me la acabo yo, me la acabo yo Viene por acá Lo que sea, pero me maten Venía Y a mi no me importa Muerte support Por favor no suba este video Por qué no No, muy tarde Muy tarde, jodieron Voy a Necesito comprar No tengo, no tengo mana Espérate, ahora Ahí la tiré A quien le llega Le llegó a la barrera Le llegó a la barrera Me tiré porque si Es que no tenía que haberte tirado Si te lo tirás Hoy va a tirar la barrera Volverá a ser una nación La idea era sacarle la barrera Que estoy solo en YouTube Pero sale de ahí No me olvido mejorar los works Pero que no paso Espérate que falto yo Oye, me parece que se le pudo Se cago Falta la cruz Me da tirón a momento Al momento No, vamos, 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 vamos Por mi Estamos No, vamos No, vamos Ya, vamos Vámonos Me voy a escuchar No, no Tú corre, corre, corre No más Mocca, Mocca Vienen por nosotros Mocca 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 No, vamos Vamos Ulti 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 Mira No, no, no Igual Podríamos Estela Oso A ver, romper la torre del top 1 ¿Retrocedieron? Mira, mira, mira Se tiró el lech Mira, la queen, la queen Dice que está a pop Pero, güey, que alguien vaya por la queen Yo estoy rompiendo acá Cansó de irme Pero, güey Una más Ya 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 Ya, ya, llegué Ya, si te ayuda porque solo no es que ir cagando Ah, me dio solo Usó la ulti Y usó flash No, a ver, que buena Que buena La forma de su culiador Que buena Que buena Y usó a gringo 주변 Ya, a ver, que buena ¿De qué pasa? Voy EL Que buena Qué buena Y usá ya morimos juntos el aire la ley de la ley de la idea vaquea el culito rápido samará acaba de el hibridor el hibridor muévete muévele a ra gracias por la buena muévele muévele mantenganse unidos vamos yo llego por atrás apuntarle por atrás en 15 segundos está en ulti por si acaso espérate que utilice el espérate fernos fernos ahora ahora jiji estaba al lado casi me dejó la hannah la hannah la hannah la hannah la vi por ahí la vi por aquí no pero voten 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 déjame lo mínimo tengo que auxiliarme deja que nos oscateemos un poquito tengo que auxiliarme esta es la hannah va a aparecer la torre la torre la torre mira ese parón la torre la torre el hibridor el hibridor el hibridor pegue el hibridor pegue el hibridor corre cabros corre jijiiji casi maté esa perra jijiiji cuidado polo y la vaina se fue el munca se fue que chucha estoy en top van a subir así que hay que tener ojo no 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 aprovecha al rumble al rumble uuuh aaaah dale 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 eso vení malamente el culio no voy a matar ese trabajo mejor a distancia no se se le ha hecho jijiiji me gusta tu insignia por eso es menor que la niña ya jings después te pregunté por qué no nos vamos jijiiji voy alto ya voy todo donde están no 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 si ahora hay que empezar a moverse por otros lados porque ya por ahí no si nos movemos todo el rato por ahí vamos a ser muy predecible pero vamos todos juntos vamos todos por top si vamos por top no se vamos a puchar por top por lo menos no solo por lo menos no solo lo que viene por nosotros polo no jajajajaja jajajaja jajajajaja jon jajajajajajajaja aaa� jajajajaja para si jajajajajajajajajaj atheist O sea, mosca. ¿Qué? Ayúdame. Estoy yendo yo, estoy yendo yo. ¡No! 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 ¡Se mandó un pentakill! ¡Daaaa! ¡Qué chucha esa Queen! ¡Ya! ¡Bien! ¡No! ¡Empujó un niño! ¡No! ¡Se mandó un pentakill! ¡Nada! ¡No! ¡A ver si no gana, no gana! ¡No! ¡Está sola! ¡Está sola así que no! ¡Ya va a aparecer así que ya no! ¡Ya! ¡Rapidito! ¡Rapidito! ¡Muyendo el potito! ¡Por la jana! ¡Por la jana! ¡Por ahí! ¡Alguien que venga rápido! ¡No! ¡Ahí! ¡Aahí! ¡Aahí! ¡Uy! ¡Uy! ¡Muyendo! ¡Pero! ¡PeroRegente está el治療! ¡Pero! ¡Mierda! no debe gastar la ulti estúpidamente si no la ibamos a matar Es llana, wey O el fue maldito Cuidado, wey, maldito, que huevo, 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 que huevo Huevo, miren, el inhibidor, huevo Que huevo es un idiota El yeso, el yeso, el yeso, el yeso, polo, polo Uy, ting, culiao, calla, ting Corre, 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 corre No, no lo puede matar, está muy fedeada la Queen, bueno Está muy fedeada la Queen La cago La cago Vamos a ulti, vamos a ulti Vamos a ulti, va a llegar, va a llegar No llega nadie Oh, un poquito más Oh, dat ulti, men, dat ulti Ya, yo creo que en vista de circunstancias me va a ser re arruinado Oh, increíble Vamos, 43, 29 Y el yeso no está carriando Con el polo El polo en realidad no está carriando, yo creo, más que Ya, yo me quedo aquí a proteger Ya, no, cuidado, hay otro, hay otro, hay otro Yo creo que nos vamos a tener que, oye, mejor volvamos Oye, vuelvan rápido y quedémonos en base porque nos van a venir a atacar todo Si, nos sentamos un retiro Esto, esto, esto Esto está de padre, esto, esto ¿Liste? Ok, es puro RPG, Nidor ¿Tú ves? 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 Queda con la... Cuidado con la queen Bajo torre, bajo torre No, no puedo Bajo torre No se salgan de las torres, cuidado el colo de la ciudad dale 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 acá vamos pp 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 y así con la super partida todo adc fracasos el producto sube p nada se jugó a ver con el acto y cuando y medio ambiente en su vida en el ya esto queda aquí que estén bien cuídense si piense todo no